Si va consultando el WhatsApp mientras conduce o lo hace sin el cinturón de seguridad, debería comenzar a preocuparse. La DGT va a empezar a endurecer las medidas contra estas dos costumbres al volante, y para ello va a implementar dos medidas que les permitan cazar a utilizar furgonetas y camiones camuflados para vigilar el uso del móvil al volante y el no uso del cinturón de seguridad. Según informa la web autobuild.es, la DGT establece como objetivo de esta medida, incrementar la eficacia de la detección de infracciones relativas principalmente al uso del cinturón de seguridad, al uso del teléfono móvil y otras distracciones por parte de los conductores. Por el momento, la medida comenzará en pocos días en su fase de prueba, y lo hará solo en dos comunidades, Galicia y Castilla-León. Por el momento, solo habrá una furgoneta y un camión. La primera, en carreteras gallegas. La segunda, en Castilla y León, un proyecto de dos fases según recoge la orden que han recibido las diferentes agrupaciones de tráfico de la Guardia Civil. La primera de ambas se la conoce ya como la fase previa. Se realizarán servicios operativos de vigilancia, teniendo en cuenta que dado que es la primera vez que se realizan este tipo de servicios, los mismos se ejecutarán perfeccionando progresivamente el procedimiento a seguir. El plan se halla en una fase inicial. Por su parte, los camiones de vigilancia comenzarán a implementarse en estos últimos meses de 2018. Si los resultados acaban siendo favorables, no será extraño comenzar a ver este tipo de dispositivos para cazar a los infractores. La utilización del teléfono móvil al volante y la falta de uso del cinturón de seguridad son dos de las infracciones que los españoles más cometen al volante de sus coches. El director de la DGT ya ha anunciado que se endurecerán las penas en estos dos supuestos. En el caso del teléfono móvil se aumentará la multa, en lugar de retirarse tres puntos del carné, se retirarán de cuatro a seis. En el caso del cinturón de seguridad, el castigo aumentará en un punto. ¡Suscríbete al canal!